Cuando yo a ti te probé, yo pensaba que será la última vez Ya tu amiga te echó, te odio que quieres verme Y tú sabes que yo rápido me pongo pa' te Porque me hice fanático de té Cuéntale a tu amiga que bien rico te come Tarde o temprano, mami, terminaste aquí, baby Moriste aquí y tú solo estás pa' ver Porque me hice fanático de té Es que me encanta tu porte y tu mirada Mucho gusto, me dicen que eres reservada Dime si estás soltera o si estás casada Tú eres como la NBA por temporada Aparece cuando nadie se da cuenta Eres fresca pa' mí como bombón de menta ¿Dónde es que te pasa y dónde es que frecuenta? Pide lo que tú quieras, yo cubro la cuenta Yo, yo soy fanático de té Me envolví aquel día que te conocí Le dijiste a tu amiga cómo te comí Te hicieron otro y no fui yo el que invertí Pero ahora te meto yo, no regué la voz Que esto es un secreto entre dos Baby, olvídate del reloj Yo quería repetirlo y se me dio Si tú no quieres tus amigas No dicen que no Yo que mil cositas te haría Aprovechalo Que si no, me voy yo A beber y a ganguear Dímelo ¿Qué pasó? ¿Cuándo te voy a juzgar? Porque me hice fanático de ti Cuéntale a tu amiga que bien rico te come Tarde o temprano, mami, terminaste aquí, bebé Moriste aquí y tú solo estás pa' mí Porque me hice fanático de té Desde la primera vez soy fanático de ti O no creo que bebe otra vez y yo te comí Pensaba que lo nuestro murió en un TVT Te doy la cadena yo mismo pa' que me enrede Me tienes loco como lo mueve Nos envolvimos y ya te hicimos las seis nueve Una noche loca de esas que hace que te eleve Que la luna despegue Y hasta mañana tú te quedes Un acecho le gusta agresivo Te jale el pelo y tú me muerde esto Sigue gritando y no baila vos Dile ese bobo que no me embotó Y eso allá abajo lo trabajo yo Dile que ya su tiempo ya pasó Pa' calentarte también fracasó No te lo va a hacer ni mejor que yo Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Tú estás dura pa' tu edad Más temo la curiosidad Suéltate Tócate tú misma, dale el OCT Hazme lo que tú quieres Encima trépate Que nadie está mirando Hoy terminamos fumando Si tú no quieres tus amigas No dicen que no Yo que mil cositas daría Aprovechalo Que si no me voy yo A beber y a jangar Dímelo qué pasó Cuando te voy a buscar Porque me hice fanático de té Cuéntale a tu amiga que bien rico te come Tarde o temprano mame Terminaste aquí bebé Moriste aquí Y tú solo estás pa' mí Porque me hice fanático de té